Les cuento que el día de hoy tengo una invitadaza que yo justamente quería y estaba planeando ahora iba a ir justamente a mi ciudad el mes pasado, en marzo. Que no tengo el gusto de conocerla de manera personal, pero sí la conozco mediante su trabajo y pues obviamente también a través de las redes sociales. Ella es una mujer sumamente talentosa, no saben. A todas aquellas personas que les gusta el diseño gráfico y yo creo que a las que también como que no estén tan interesadas a lo mejor en estudiarlo, pero tan solo ven como que el trabajo y dices, wow, ¿cómo le hace? O sea, está cañona. Ella es Sootsie World y justamente en este momento, muy puntuales nosotros, vamos a platicar con ustedes. Por acá ya está. A ver, déjenme veo por acá si puedo. Ay, no sé qué me sale aquí. ¿Que no puedo? Sí puedo. Ay, creo que ya la cancelé. Discúlpame, Sootsie, espérame. Déjame, voy otra vez. Ahí está. Ay, dispénsame. Acá no sé qué tanto andaba haciendo con el Instagram. A ver, vamos a ver si por acá tenemos buena la conexión. Mi Sootsie, ¿cómo estás, hermosa? ¿Me escuchas? Muy bien, sí, 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 aquí. Eso. Oye, ¿dónde andas? ¿Andas en tu oficina o qué? En mi recámara, que es mi oficina. ¿Qué dices? Pues más que nada aquí en mi oficina, que viene siendo mi recámara. Oye, a ver, cuéntanos. Ahora sí que bienvenidos al mundo de Sootsie, Sootsie World. Susana, mejor conocida como Sootsie en el mundo artístico. Pero, cuéntame por qué, Sootsie. Fíjate que es un apodo que me pusieron mis amigos de la prepa. Creo que es un apodo que no se puede contar. ¿Por qué? Porque son de... No, o sea, sino como que por las borracheras de repente te llaman con otro nombre y le salió a un amigo y ahí se me quedó. O sea, me llamó Susana. O sea, me llamó Susana y me decían Susie. Y a él, pues, se le trabó la lengua y terminó diciéndome Sootsie. Oye, Sootsie, Sootsie, pásame esa tequila que tienes en tus manos. Ándale. Y tú, no, ¿qué te pasa? Es café. Ay. Ay, qué es ponche, sin piquete. Es ponche, nada que ver. Oye, Sootsie, muchísimas gracias por permitirnos acá. Ahora sí que el honor, ¿verdad?, de estarte entrevistando. Yo sé que tienes mucho trabajo ahorita en estos momentos, ahí en esto del diseño. Cuéntanos un poquito acerca de ti. A ver, cuéntame, ¿por qué te interesaste en ser diseñadora gráfica? Híjole, la verdad es que toda la vida, o sea, siempre me hacen esa pregunta y la verdad es que nunca sé qué contestar. ¿Por qué? O sea, no, yo no soy de las que dicen, ah, es que siempre me gustó dibujar. La verdad es que sí me gustaba dibujar, pero yo no pensaba estudiar diseño gráfico. Ajá. Yo iba más como arquitectura o ingeniera en sistemas, eran como mis carreras que yo toda la vida dije que quería estudiar. Ajá. Y terminé estudiando diseño porque hubo un momento en el que me llamó más la atención la animación y yo quería como efectos especiales y todo eso. Y me metí a diseño porque, pues, en ese momento no había como una carrera más especializada en lo digital. Y ya cuando entré abrieron una carrera que se llamaba diseño digital. Ajá. Pero, pues, bueno, el destino te va llevando por los caminos que tú decías, no, no quiero. Los caminos de la vida. Sí, entonces terminé haciendo muchas cosas del diseño gráfico que yo siempre dije, no lo voy a hacer. O sea, yo decía, nunca voy a hacer invitaciones de boda y terminé haciendo invitaciones de boda. Yo nunca voy a trabajar en un periódico y trabajé tres años en un periódico. Entonces, ya decía, no, ya voy a decir como algo que sí quiero hacer, pero voy a decir, nunca quiero hacer esto para ver si se me da. Oye, así de, nunca quiero ganar la lotería y ándale, de repente. Jamás me quiero ganar el melate y ya. Sí, no, entonces, dime. Pero, ¿quién, por ejemplo, la mejor, igual alguien de tu familia, le gustaba a la mejor como que dibujar? ¿De dónde le das el talento? Porque eres, uy, buenísima. Pues, sé que un tío mío dibujaba, pero yo no lo conocí. Él murió antes de que yo naciera. Bueno, creo que ya había nacido, pero bueno, yo no lo conocí. Y mi hermano, yo generalmente siempre digo que imitaba a mi hermano. Mi hermano mayor, me llevo un año, y él siempre dibujaba, pues no sé, le gustaban las tortugas ninja y dibujaba las tortugas ninja. Como que mi hermano siempre fue como esa inspiración. Mi mamá también, pues, nos, o sea, nos, como que nos incitaba mucho a hacer cosas artísticas. Ella nos compraba siempre crayolas, plumones, este, lápices, todo. O sea, como que ella decía, bueno, si lo quieren usar, que lo usen. Ok. Entonces, creo que también viene como de ahí, o sea, mi hermano lo hacía, entonces yo copiaba como clásica hermana menor. Y, pues, de ahí me iba. Entonces, yo siempre he dicho que mi mayor inspiración fue mi hermano. Y, pues, mi mamá con las historietas. Mi mamá es súper fan de Mafalda. Ay, amo. Entonces, tenía todos los libritos. Ok. Entonces, tenía todos los libritos y yo me hice súper fan de Kino. Ajá. Entonces, siempre dije que, de hecho, mucha gente me decía, ay, es que tu estilo al principio, cuando empecé a dibujar, es muy como Kino. Y le digo, no, pues, para mí un honor, porque para mí Kino es de mis favoritos. Oh, ¿en serio? Y yo, ay, mira, la verdad es que, fíjate que es, es bien, este, es bastante complicado, creo yo. Es muy difícil encontrar como que ese tipo de talento, sobre todo del dibujo, del diseño para mí. O sea, no como que cualquier persona, creo yo, lo puede realizar. Y la verdad es que tú estás bárbara. ¿Cuál fue tu primer dibujo así, a lo mejor, ya como que de manera profesional, que te acuerdas? Este. Este de aquí lo hice para el 69 aniversario de León. ¿El de León? Ajá. Y, o sea, no fue el primero, pero fue un cuadro que hice como con varias caricaturas de jugadores. Se ve Jesús Martínez, el presidente, William Yarrow, el Gullit, Britos, Más, Matosas, Altieri, o sea, como que... ¿Cuánto tiempo te tardaste en hacer eso? Lo que pasa es que ese fue más bien como un collage de varias caricaturas que ya había hecho. Ok. Entonces, en realidad no fue como, porque te digo, el primero, pero fue como el primero con el que me dieron un poquito más a conocer aquí en León. Porque ya ves que dicen que uno no es profeta en su propia tierra. Entonces, yo cuando empecé mi página, en realidad, pues nadie en León me conocía, entonces yo dibujaba grupos musicales como Caligaris, No te va a gustar, este, puros argentinos, uruguayos, y realmente los que eran likes en mi página eran de Argentina y de Uruguay. Y con este cuadro de León fue con el que ya me empezaron a llegar gente de León. Fíjate, y sí es cierto, desafortunadamente, no sé por qué somos así, este, no sé si esto pasa en general como que, no sé, en algunos otros países, pero en México, sobre todo, desafortunadamente no nos apoyamos entre nosotros. O sea, como mexicanos, en lugar de echarnos la mano, nos tiramos tierra. O sea, así es, desafortunadamente. Digo, no toda la gente, pero sí algunos que yo he conocido, sí. Dice por acá, de hecho, ahorita que me pasé un saludo, decía, saludo, Susi, desde Argentina, por acá dice también Verónica, muchas felicidades, Susi, muy talentosa, de verdad. Ahorita hablando acerca de los diseños y de los dibujos, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, te tardas en realizar uno, por sencillo que sea? Yo generalmente cuando me hacen encargos, digo que me tardo en entregar de tres a cinco días hábiles, pero no es como que me tarde eso en hacerlo, sino como que son el tiempo que pones de por si pasa algo, capaz de que se me va la luz, o ese ya no sirve mi computadora, o pues la inspiración más que nada es como lo que a mí me traba mucho. Hay días en los que por más que quiero dibujar, no puedo. Entonces, pero cuando, ahora sí, que cuando estoy inspirada y tengo como que todo el tiempo sin que nadie me moleste, porque luego también que tocan el timbre que suena el teléfono, creo que podría calcular como unas tres, cuatro horas. ¡Guau! ¿En serio? Sí, por una persona, porque luego ya hay unos que me encargan casi casi a la banda del recodo y pues no hay. Oye, ahí, por ejemplo, como cuánto te tardas cuando te encargan así de varios integrantes o de, o sea, de varias personas, como cuánto te tardas? O sea, pues, si yo le calculo como tres horas por persona, pues igual las horas sí que más o menos. Ajá. Sí, pero también te digo, a veces me encargan unos que son muchas personas y hay un momento en el que voy así súper bien, lo hago súper rápido y de repente como que te trabas, como que dices, ya no, ya no puedo dibujar, como que se te va la inspiración y te tardas más. O, o a veces no te quedan. Por ejemplo, yo siempre he dicho que las mujeres me cuestan mucho trabajo, no sé por qué, porque como que al principio cuando yo empecé con esto batallaba mucho cuando me encargaba una mujer, que era mucho de, es que así no tengo la nariz, es que así no son mis orejas. O sea, si yo, ay, así se las hago a todos en este momento, pero bueno, déjamelo. ¿Cómo te explico que es un dibujo? O sea, no es una foto como tal, es un dibujo, es un retrato. Sí, o sea, hubo mucha gente que me sacaba canas verdes, pero aprendes como a, también que, a decirles, ¿no? O sea, es una caricatura, este es mi estilo, porque también me llegaba mucha gente que me decía, ¿cuánto me cobras por hacerme esto? Y me enseñaban un dibujo de otra persona. Entonces yo les decía, pues, ¿por qué no se lo pides mejor a, pues, a esa persona, no? O sea, y, me decía, no, lo que pasa es que no lo conozco. Y le digo, ah, no, pues, mira, te paso el dato y escríbele a él. O sea, si lo quieres igual. Y este, y me pasaba mucho eso también. Como que me decían, o me decían, ay, es que sí le escribí, pero me dijo que no tiene tiempo. Y yo, pues, no me va a quedar igual. Exacto. Cada quien, como tú dices, tiene su propio estilo. El rango de precios, ¿en cuánto está? Por ejemplo, de que alguien llegue así, de que, ah, mira, yo quiero que me hagas este dibujo de mi foto con mi perrito, o con, no sé, mi pareja, o, no sé, de una boda. Yo generalmente cobro seiscientos por persona. ¿Cómo en cuánto está? A ver, creo que estamos teniendo, eh, ahí está, ya, como que se me estaba yendo la conexión. ¿Cuánto? Yo generalmente cobro seiscientos por persona. Ok. Y si es por mascota, o sea, también, generalmente es la mitad, pero también les digo que podemos llegar como, como ver, depende qué es el trabajo y cotizarlo como por tiempo y ver si se puede aplicar un descuento. Entonces, en realidad no estoy como, como a, a que si me encargan no de diez, no les voy a bajar. Pero tampoco es que esperen un descuentazo porque, pues, a mí me cuesta el mismo trabajo, ¿no? No, claro, es tu trabajo, tiempo, inspiración, esfuerzo, y la, esa carrera no se pagó sola, mana, no se hizo así como que. Todavía no la acabo de pagar casi, casi, entonces. Fíjate, o sea, la verdad es que sí, este, diseño gráfico es caro, yo creo que general diseño, y sobre todo en donde estudiaste en la Ibero, sí, son caras las carreras. Oye, ¿cómo cuántos dibujos crees tú que has realizado hasta el momento? Una pro, he perdido la cuenta ya. Sí, no, la verdad es que, por ejemplo, sí, o sea, yo, por ejemplo, llevo como dos, tres años en los que trato de hacer un collage de todas las caricaturas que hice en el año, y este último para hacer, el del dos mil diecinueve, tardé fácil siete días en sacar todas las caricaturas. ¡Wow! Y, o sea, por ejemplo, me acuerdo, no me acuerdo exactamente la cantidad, pero aproximadamente eran como seiscientas caricaturas las que puse, y no eran todas en un año. Llevo desde el dos mil trece con mi página, dos mil doce. Ajá. Entonces, pues aproximadamente no sabría decirte cuántas, cuántas llevo, pero échale unas. No, sin fin, miles. Sí, o sea, la verdad es que veo, o sea, hay archivos que ya ni tengo, o sea, porque, pues, de que los guardas en el disco duro, que se te pierden en la computadora. Tengo muchos bocetos, yo soy de las que, por ejemplo, están en un restaurante y no me traen la comida y me pongo a dibujar en las servilletas. Entonces, también me decían así como, y esos los guardas, la verdad es que yo guardo todo, absolutamente todo. Así ella dibuja. Así dibuja en un vaso, en una servilleta, o sea, yo lo guardo. Y hay gente que hasta me ha pedido, o sea, iba al béisbol y dibujaba en mis vasitos del béisbol y gente me decía, oye, ¿en cuánto me lo vendes? Y no, tómate, lo regalo, yo lo iba a tirar. ¡Ay, mira! Ay, pero eso está lindo, ¿no? Digo, que la gente al final, pues sí, este, de alguna forma valore tu trabajo, digan, oye, pues a mí realmente, pues es que sí me gusta. ¿Cuál ha sido como que la caricatura o el dibujo más difícil que te ha tocado realizar? ¿Por trabajo o por gusto? Por gusto. Yo siempre digo que Rafa Márquez. ¿Por qué? Me costó mucho trabajo dibujar a Rafa Márquez. O sea, en cuestión de que me quedara el parecido, siento que Rafa fue como uno de los que cuando lo dibujé por primera vez siento que no se parecía a nada. Y ya después, pues más o menos, le fui agarrando. Ajá. Y como que le eché más ganas porque Rafa es el favorito de mi mamá. Ok. Mi mamá era como, como, yo le decía, mamá, ¿se parece? Y si ella me decía que no o no lo reconocía, yo generalmente lo que hago es lo acabo y se lo llevo a mi mamá y le digo, ma, ¿quién es? A veces no saben ni quiénes son, pero cuando son alguien que ella conoce como Rafa, y si ella no decía Rafa Márquez, yo decía, no, no me quedo. Entonces volvía. O sea, ¿quién es la que te da la última palabra de que si te salió o no te salió? Sí. No siempre porque, pues, hay muchas personas que no saben quiénes son. Entonces le tengo que enseñar como la foto y ya sí me dicen, no, no, sí se parece, pero es que no lo conocía. Pero sí, generalmente mi mayor crítica y juez y fan es mi mamá. Ay, mira, qué linda. Y este, ¿cómo decides, por ejemplo, hacer un dibujo por gusto? O sea, que tú digas, yo lo quiero dibujar. ¿Qué es lo que tiene que tener? A lo mejor porque eres fan del artista o qué es lo que tiene que tener la persona para que tú la dibujes. La verdad es que muchos son, pues, porque los conozco, porque sigo la carrera o a lo mejor los sigo en Instagram. Yo a veces me meto a ver en, pues, ya ves que en Instagram sale como explorar y te salen cuentas que no sigues. Entonces yo a veces me pongo a ver y hay gente que no conozco, pero veo la foto y me gusta la foto. O sea, que digo, ah, esa foto se vería padre dibujada. A veces así le hago. Otros son amigos, otros son gente que conozco, que son fan, o sea, soy fan. A veces yo soy la persona más telenovelera que mi gente cercana conoce. Entonces también dibujo de telenovelas, actrices, actores. Ándale, o sea, yo de todo. O sea, realmente de todo. O sea, si veo la novela y está de moda y sale Catalina Cris, la dibujo. Y dices, no importa, aunque haya pasado tiempo de todos modos. ¿Qué famoso te ha pedido que lo dibujes? ¿Algún famoso que ya se haya puesto en contacto contigo que digas, quiero que me das este dibujo, no sé, de mi disco o de mí o algo? Por ejemplo, uno que me buscó, digo, yo ya lo conocía, ya lo había dibujado. Fue este Juan Solo. Él ya lo conocía y un día me escribió diciéndome que quería encargarme un dibujo. Pero él me dijo así, pero te lo quiero encargar y te lo quiero pagar. O sea, si no me lo cobras, no lo quiero. Y yo, no, pues sí. O sea, pues eso es lo importante. O sea, porque justamente luego de repente yo creo que sí tienes como que conocidos que no sé si de manera muy seguida te dicen, échame la mano, hazme este dibujo, pero pues de agrapa, ¿no? ¿Sí te ha pasado? De cuates, de cuates, es la palabra que más me dicen. De cuates, ¿sí te pasa? Sí, muchísimo, muchísimo. Hasta de gente que no conozco, así de que te mandan mensaje de, ¡Ey, amiga, regálame un dibujo! Y yo, ¡Ey, amiga, ¿qué eres? Como para que me regales tú, dale. Y tú así de, ¡No! Oye, por ejemplo, los dibujos que tienes en la parte de atrás, este, si alguien ahorita, por ejemplo, viera alguno de ellos que diga, oye, ¿sabes qué? Me gusta ese. ¿Se puede vender o esos son como que exclusivos para ti? Son como que tú los hiciste pues para ti, como de tu colección. O sea, estos son dibujos que yo hice del béisbol y los imprimí, les regalé uno al béisbolista y me lo firmaron. Ok. Está cada uno y tiene la firma del jugador y una pelota firmada con dedicatoria para mí. Ok. Pero estos, te digo, yo imprimí un par y uno era para mí y el otro para el jugador. Ajá. Y el que era para mí me lo firmaron y los que tengo aquí son porque tengo una pelota firmada por ellos con dedicatoria para mí. Oye, ¿cuál es tu dibujo favorito? El que tú digas, este, cómo me encantó. Porque el que se te hizo ahí sí fue de Rafa Marquez, que al final te gustó. Pero el que tú digas, este, es así como que mi hit, el que me encanta. Me gusta mucho por el valor, creo, como más sentimental. El que hice cuando El León ganó la sexta estrella. Como que, no sé, como que todo lo que hubo en ese momento fue muy padre porque aparte me escribieron algunos de los jugadores como para decir, ah, está muy padre. Me acuerdo que lo reposteó Rafa Marquez, lo reposteó Bocelli, Britos, o sea, muchos jugadores. Y ellos me escribieron así también como para agradecerme. El que hice, que era como todo el equipo León, como en escalerita, cargándose. Y Bocelli hasta el final agarrando la estrella. Ah, ¿y ese lo tienes también? ¿Todavía lo conserva? Pues ese, no, nunca lo imprimí. ¿Nunca? Nunca lo imprimí, pero sí, o sea, como que en ese momento aparte fue cuando yo me estaba dando a conocer un poco más en León. Ajá. Entonces también como que te digo, como que ese valor sentimental que tiene que fue como, como todo el boom que había, ¿no? Y aparte los sentimientos de ser fan de León y que sean campeones después de tanto tiempo, creo que ese es de mis caricaturas favoritas. Tengo muchas caricaturas que te puedo decir, esta me gusta por tal cosa, pero creo que esa de León, siempre que me preguntan, es la primera que se me viene a la mente. Guau, mira, oye, alguien por ejemplo que nos esté viendo, porque después voy a publicar esta entrevista en varias redes sociales, que esté estudiando diseño gráfico, algún consejo que le quieras dar debido a tu experiencia que has tenido. No lo haga, compa. Salte. Siempre que me dicen que van a estudiar diseño les digo, no lo haga, compa. No, la verdad es que he dado algunas pláticas que me han invitado a la universidad y no, o sea, no se me hace mal a la carrera. Yo creo que es muy poco valorada la carrera de diseño gráfico, sobre todo en ciudades chicas como, bueno, es que no le puedo decir chicas, sino como solamente en México, Guadalajara, Monterrey. Yo he visto como que hay empleos de diseño donde te pagan un poquito más, pero aquí era súper, o sea, aquí era como o en el calzado o en medios de comunicación y la verdad es que no te pagan tanto. Entonces yo siempre les decía, miren, si lo que quieren es ser millonarios, adiós. Diseño no es la opción. Sí, yo siento que todos podrían sacar provecho de la carrera. Si amas lo que haces, siento que pues está bien estudiar lo que estudiar. A mí me gustó diseño gráfico y no mucho, como te digo, yo siempre decía, no voy a hacer invitaciones, no voy a trabajar en un periódico, no voy a hacer esto y terminé haciéndolo. Entonces, y no voy a decir que lo dié, realmente, como te platiqué antes, mi trabajo en el AM creo que fue uno de los que más me ha gustado, pero pues también la necesidad económica a veces te hace como arrepentirte de haber estudiado, que en realidad no es la carrera, no es pues todos los problemas que hay alrededor. Entonces yo siempre les digo, si realmente lo aman y ustedes se ven haciendo lo que están, o sea, lo que están viendo en la carrera, pues háganlo y háganlo, pues ahora sí que con amor, porque es a lo que te vas a dedicar toda tu vida. O sea que, hablando, y me voy a meter un poquito de metiche, por ejemplo, hablando ya de manera pues de lana, pues, económica. O sea, no te ha ido tan bien que, digamos, como uno esperaría, porque ves tus, la verdad, es que uno ve tu trabajo y dices, wow, o sea, se ve, o sea, por ejemplo, uno sí pensaría que ganas bien por la forma en cómo trabajas, o sea, te dices, oye, mira nada más qué talento, o sea, quién sabe como cuánto de hora, pero uno sí lo invierte, ¿no? Entonces no te ha ido tan bien que, digamos. No, o sea, la verdad es que yo empecé mucho como hobby, o sea, el momento de dibujar para mí era más como un hobby, era, me gustaba dibujar, yo creo que cuando empecé con todo esto, pues igual era dibujar los artistas que me gustaban, las personas que conocía. Yo le puse Suzy World porque me dibujaba yo nada más. Entonces era como mi mundo. Entonces hacía como en mis caricaturas lo que a lo mejor en persona yo no hago, ¿no? O sea, yo no soy tan deportista y me ponía pateando un balón o jugando basquetbol o a lo mejor yo nunca me había aventado de un paracaídas y me aventaba de un paracaídas en mis caricaturas. Entonces en realidad era como mi mundo. Y te digo, era muy basado en Kino, el de Mafalda, que él tenía su libro de mundo Kino y eran como diferentes situaciones con su estilo. Entonces más o menos era como mi estilo y yo hacía muchas caricaturas mías para todos lados. Entonces yo nunca pensé venderlo. Para mí era un hobby, un desestrés. ¿Y en qué momento? Cuando yo en ese momento yo estaba en la carrera todavía y yo dibujaba, te digo, o sea, me ponía a dibujar en libretas. O sea, mis apuntes más que apuntes eran dibujitos, como una historieta de lo que yo veía en la escuela. Entonces yo empecé a dibujarme a mí y una amiga me dijo, oye, una amiga quiere regalarle una caricatura a su novio, pero no sabe quién se la haga. ¿Te la avientas? Y yo, no, pues es que yo no cobro. Le digo, es que yo no las vendo. Me dice, ándale, hazla, ¿cuánto le cobras? Digo, es que no sé. O sea, yo no sé cuánto cobrar por esto, porque pues yo lo hago por gusto. Me dice, ándale, dime. Y en ese momento, niña universitaria de 20 años, si quieres, fue como de, ah, pues que me dé 120 pesos para una chevesa en el fin de semana, ¿no? Y me dijo, va, pues, órale. Entonces yo le digo, te mando la foto. Me dio mucha risa porque la chava era novia de un primo mío, entonces al que tenía que dibujar era un primo, que yo aparte ni veía. Entonces me dan... Oye, ¿qué dices? Que aparte me caía mal. No, no es cierto. No, hasta eso no, pero pues son de esos que no ves desde hace un bueno. Sí, ¿no? Y ya lo hice, lo cobré, te digo, no me acuerdo si 180 pesos, no me acuerdo, pero era como en ese año del 2006, 2007. Lo hice, ahorita sí te puedo decir que veo ese dibujo y no sé ni por qué me lo pagaron. O sea, a veces digo, ay, no estaba tan bonito. Pues no creo que me gustara, pero sí ves como el avance. O sea, yo veo ahorita esa caricatura y veo las que hago ahorita, digo, no manches, yo no hubiera pagado ni 50 pesos. Ah. Pero la verdad es que ahí fue cuando yo dije, bueno, igual si la gente quiere, pues puedo hacer encargos y los voy haciendo. Y así fue como gente me iba pidiendo, conocidos más que nada, eran así de amigos o amigos de mi hermano o de mi familia me iban pidiendo y fue como lo empecé a vender. De repente un amigo que es fotógrafo, que igual conoces, que es este NASA, no sé si lo ubicas. A lo mejor y sí de vista. Bueno, él, yo lo conocía por la Ibero y un día me dijo, oye, ¿por qué no haces una página? O sea, ¿por qué no creas tu página de Facebook? Ahí puedes ver publicidad, puedes ver las estadísticas de dónde te ven y todo esto y a lo mejor te haces promoción. Y fue cuando yo decidí abrir mi página de Facebook y te digo, ahí empecé a dibujando Caligaris, dibujando No te va a gustar, grupos extranjeros y la mayoría de la gente eran de Argentina, de Uruguay y gente que seguía estos grupos. De México era muy poquita la gente que me seguía hasta que empecé con El León, que esto fue pues un poco gracias a mi papá, que mi papá me dijo, a ver, eres de León, León ama el fútbol, todos en León aman a León, porque no dibujas pues cosas de León. Y dibujé a Matosas, fue el primero que dibujé en ese tiempo. Y luego ya me fui dibujando a... Casualmente a Matosas lo conocí en el periódico cuando yo trabajaba. Entonces ahí le hice una caricatura, que de hecho esa sí la conservo porque me la firmó. Hice una caricatura así rápido a lápiz y se la llevé. Entonces me dijo, oye, pero la quiero enmarcar. Esto se me va a borrar porque está lápiz. Y le dije, ah, no se preocupe, la paso a computadora y te la llevo. Y ahí fue como conocí a Matosas. Desde ahí fue un tipazo. Siempre he dicho que es una persona que amo y adoro porque me apoyó tanto. Sus palabras siempre hacia mí eran como ese botón de energía que a veces cuando estás abajo y llega alguien como con, pues ahora sí con su presencia y todo, a decirte, oye, haces un buen trabajo. No dejes que nadie te diga que no. Entonces era como boom. Entonces empecé a dibujar del Club León. Ahí conozco a Matías y a su esposa y les hago las invitaciones de su boda. Entonces ahí me empiezan a conocer los jugadores por las invitaciones de ellos. Entonces también hubo... Fue cuando me empecé a dar a conocer y ahí vi que se conectó Paco Vela. Y Paco Vela fue la primer persona que me entrevistó. Y fue gracias a él también que la gente me empezó a conocer. Fíjate, Susi. Ahorita que estás platicando eso, creo que también es bien importante no olvidarse de las personas que te ayudaron en su momento. Porque luego de repente cuando le decían, ay, ya hombre, ya estoy como que acá, ya me di a conocer mi trabajo y demás. Y de repente como que uno olvida esa parte, ¿no? Pero no, o sea, es muy bonito que siempre tengas en mente que aunque a lo mejor igual y no se los externes, que nunca se te olvide de quién fue al final y quién te echó la mano. Que a veces ni siquiera ni los amigos, a veces ni siquiera ni la familia, sino gente que ni te esperas. Por ejemplo, ahorita como que el profe Matosas, Matías, que igual te ayudó a que también te dieran a conocer más tu chamba por las invitaciones. Paco Vela también. O sea, creo que al final eso también está padre, que nunca se te olvide como que esa parte y la gratitud que tienes al final de cuentas de esa gente que te ayudó también para dar a conocer más tu talento. Pues si te hacen bien a ti, a lo mejor también es bien para ellos como saber que ayudaron a alguien. Y la verdad es que yo siempre trato como de decírselos, que estoy súper agradecida porque pues en realidad para mí fue como algo que no esperaba, ¿no? O sea, yo te digo, empecé como hobby y que de repente mi hobby se convirtiera en trabajo, porque aparte eran momentos en los que también te quedas sin chamba o te quedas sin trabajo, o sea, sin nada. Sí, sí, sí. Y que tu hobby te haga ganar, eso también es como muy satisfactorio. Y yo siempre he dicho que no sería Suzy World sin todas esas personas que me han ayudado a estar aquí y seguir, o sea, con los comentarios. He recibido comentarios malos, la mayoría al principio, pero... Y al principio sí te afectan y siento que te echan para abajo. Al principio me calaban y yo era de las que me enganchaba y decía, no, ya no voy a dibujar. ¿Pero qué te pueden decir si dibujas fregoncísimo? Sí, pero a lo mejor tú no lo ves en ese momento de esa forma. O sea, realmente para mí el que dijeran así como de, ah, dibujateo, pues la verdad es que para todo hay gustos, ¿no? Y siempre he contado esa anécdota de que cuando yo estaba en la universidad yo tenía un maestro que siempre me decía que su sobrino de kinder dibujaba mejor que yo. Entonces yo siempre le contestaba, pues tu sobrino ha de dibujar bien chingón. Claro que yo en ese momento no dibujaba, pues a lo mejor como ahorita, pero era como, tienes que aprender a valorarte y a valorar tu trabajo. Y a lo mejor no era cierto, pero yo le decía, pues ha de dibujar bien chingón, porque si dibuja mejor, pues ha de ser muy bueno. Bueno, pero ¿te lo decía en serio el profe o en broma? ¿O como que micha y micha? La verdad es que era un profe un poco, ¿cómo se podría decir? Que no sabía si te estaba hablando en serio. Ajá, o como que te lo decía así porque sabía que podías dar más, tal vez. A lo mejor, pero más porque era un profesor, ¿cómo decirlo? Con una palabra que no sea grosera. Era como de esos chingaqueritos. Sí, es lo que tienes, tú dilo como vas, o sea, pues ahora sí que... Eran de esos maestros como que les gustaba hacerte enojar. Y sobre todo a mí, porque yo era la clásica alumna contestona, entonces siempre era como de que me decía, oye, es que así no... Te ponían a dibujar bolillos, entonces te decía así como de, es que así no son los bolillos. Y yo, pues así estaban los que trajeron. Es que así no es el árbol, pues yo qué culpa tengo que esté así. Entonces yo siempre le contestaba. O sea, entonces ese era un examen final y él quería como hacerme enojar o... Él estaba catalogado como el maestro que te hacía llorar. Entonces, y a mí nunca me hizo llorar porque yo le contestaba. O sea, realmente a mí no me importaba tanto. Pero cuando me hizo ese comentario, pues sí, o sea, cuando ahora me dicen, oye, dibuja súper padre, me acuerdo de ese maestro que en paz descanse. Y yo vuelto y le digo, ¿ves? ¿Ves? No dibujaba tan chico, todo sobrinito. Ay, Dios mío, algo sucedió. Oigan, apenas que estábamos, ahora sí que acá con el chisme, ¿verdad? Todo lo que da, permítenme poquito. Yo creo como que se le ha de haber caído la señal. A ver, espérenme, espérenme por acá. Tic, 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 tic. Aguántenme poquito, mi gente preciosa. A ver, aquí ya está Sutsi. Fue el profesor que se hizo presente y que nos hizo que esto se cayera. Ay, no es cierto. Ay, qué miedo. No, no es cierto. Que el profe lo tenga Dios en su santa gloria, profe. A ver, vamos a ver por acá si ya se conecta Sutsi. No, es que... A mí eso sí me da miedo, muchachos. Por acá dice conectando. Vamos a ver. Bueno, como quiera, vamos aquí a saludar. Te admiramos mucho, Su. Eres una crack. La verdad es buenísima. Esa Sutsi. Dice por acá Kevin Chattel. I love you, cuñada. Yo también. I love you, mi cuñado. Oigan, por si... Bueno, ahorita les digo, fírenme. Dice por acá Claudia. A mí me encantan todos tus dibujos. Tienes mucha creatividad. Es buenísima. Miren, tienen que checar... Bueno, ahorita que les dé ahí como que todas sus redes sociales para que las vean. A ver, Sutsi, se nos fuiste. Yo dije, el profe ya se hizo presente. El espíritu del profe. Sí, como que cayó un rayo en ese momento y me quitó el internet. ¿Ves? A ver, dijo, no quiero que hable mal de mí. Sí, acuérdate de mí. Sí, algo así. A ver, ¿y luego en qué nos quedamos? Ah, pues, te digo, de con ese maestro, pues realmente cuando me decían, dibujas mal, ahora que me digan, dibujas chingón, o que dibujas muy bien, o me gusta tu trabajo, para mí es... O sea, increíble. Y por eso trato de ser como muy agradecida con toda la gente que me ha apoyado, que ha estado. Este, trato de contestar a todos los seguidores, trato de contestar cada comentario. A veces no se puede. Y te digo, los malos trato de ignorarlos, porque pues, como tú dices, es gente envidiosa, o es gente a lo mejor que le gustaría estar donde tú estás, así, muy arriba, muy abajo, donde estés. Entonces, también por eso es como, tómalo de quien viene. Agradece las cosas buenas, aprende de las cosas malas, y pues síguele. Al final de cuentas, nadie te va a ayudar. Tú eres la única que le está chingando, pues síguele chingando y nadie va a estar ahí para ti. Entonces, ellos no te pagan, ellos no te hacen. Entonces, es hacer las cosas que te gustan y disfrutarlas, les guste a quien les guste y a quien no le guste también. Exactamente. Ahora sí que acabas de hablar, pero con toda la razón. Sí es cierto, y aparte, siempre creo que va a haber gente que... Ahora sí, como dice, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo. Siempre va a haber gente que a uno no le cae. O va a haber gente que te admira tanto, pero como sabe muy bien que no va a poder tener tu talento, pues por eso como que no haya ni cómo llamar la atención y lo hace de esa forma. Pero mira, la verdad es que, híjole, yo desde que vi tu trabajo dije, qué bárbara, ¿quién es? Entonces ya después así empecé a ver en Facebook y demás, dije, no manches, o sea, es una fregona. ¿Cuál es tu sueño, Zutzi? Por ejemplo, en el mundo, Zutzi World, en el mundo de Zutzi, ¿cómo te verías, por ejemplo? No hay que irnos tan lejos, dos años. O sea, ¿te gustaría, por ejemplo, trabajar tal vez para alguna película animada? Que tú digas, me encantaría, no sé, tal vez trabajar para Pixar. No sé, algo así, o sea, a lo grande. Pues es que creo que en un tiempo sí era mi sueño como trabajar en un Disney y en un Pixar, en cualquiera. O sea, pero, pues también eso es como parte en la animación y te tienes como que ir especializando año con año. Y yo realmente desee mucho de hacerlo. Entonces, yo más bien hubo un tiempo en el que ya decía, mi sueño ahorita es que me conozcan crear un personaje como el mío. O sea, Zutzi como tipo Mafalda, no como historietas, pero a lo mejor sacar una marca, o sea, hacer como las playeras personalizadas, hago tazas. Entonces, tener como una tienda, y es algo que siempre como que he soñado un poquito, en tener como ese local donde esté adornado con mis caricaturas, que la gente pueda llegar y hacer caricaturas, o sea, su caricatura personalizada en una taza, en una playera. Creo que hay muchos de ese estilo, o sea, muchos negocios, pero pues acá el plus es la caricatura, el estilo. O sea, no va a ser tu foto, sino va a ser tu caricatura. Y realmente, pues mi sueño es dar a conocer mi trabajo, seguir a dándolo a conocer y que, pues ahora sí que deje una buena ganancia para que también, pues eso motive, como decías, realmente a mí no me ha ido tan bien en cuestión de lo económico, porque, como te dije, o sea, es muy poco valorado. El trabajo no nomás de los caricaturistas, de los diseñadores, hay trabajos que te pagan muy poquito cuando trabajas demasiado. Pero, por ejemplo, en las caricaturas a mí me ha pasado que me dicen, oye amiga, regálame un dibujo. Y yo decía, ¿por? O sea, no tengo problema en regalártelo, pero ¿por qué tendría que regalarte mi trabajo? No, oye, hazme una caricatura y yo les mando un costo, me dicen, ah, yo pensé que los hacías de gratis. O sea, yo ya no sé qué contestar, ¿sabes? O sea, yo ya no sé qué contestar cuando me dicen eso, porque, pues sí, lo podría hacer gratis, pero es mi trabajo. O sea, es así como yo no llego con el dentista a decirle, oye, sácame una muela de a gratis. Exacto. No, Sutsi, no, no. Ahora sí que, yo no sé por qué la gente todavía hasta como que son así, ¿no? Como que te quedas en serio, o sea, como que son hasta cínicos, por así decirlo de alguna forma, de pedirte un, porque es tu trabajo, tal cual, de pedirte una caricatura, pero de agrapa, pues oye, que no manchen. Bien. ¿Alguien, este, del extranjero que te haya, que no sea famoso, por ejemplo, alguien normal, que te haya pedido trabajos, que les mandes, ¿te ha llegado ese tipo de clientes? Sí, he hecho trabajos, generalmente para Estados Unidos, son como los que más me han encargado. Yo, al principio era súper complicado ver por dónde me depositaban, porque era el clásico de te lo mando por Electra, y yo decía, ¿qué es eso? No saben cómo, yo ni sabía ni cómo se cobraban las cosas. Entonces, este, pero he hecho a Estados Unidos, a España, Argentina, en Brasil me encargaron los familiares de Tita, y, y este, en Uruguay, pues con Matías todavía, o sea, realmente sí han sido de varios países, pero, pero muy, muy chido. Quiero aprovechar a saludar a Mati Álvarez, la campeona de Hexatlón, que nos está viendo. Mira, ahí está, se está viendo a Susi, todo el rollo, manda saludos aquí a la gente, porque muchos se están viendo por aquí. También vi que está mi hermano, entonces también un beso y abrazo a mi hermano, que tengo meses sin verlos por esta pandemia. Ay, mira, por acá también dices, Susi World, eres grande y una fregona, admiro tu trabajo y todo lo que haces. Sand, por acá también está. No, la verdad que sí, nunca te llamó, por ejemplo, este, hacer como que eso de tatuajes, nada. No, no, imagínate, yo siempre sentí que si hacía un tatuaje, me iba a quedar como el ex homo de, de la de España, que restauró el cuadro religioso. ¿Por qué? Tú dije, no, o sea, no, no, no. No, no crees. ¿Sabes qué? Porque ahorita, por ejemplo, que empezaste a hablar así de, de lo que te gustaría, de una tienda con tazas y todo eso, y de repente, no sé por qué es, no sé, o sea, de repente como que... Hay gente que se ha tatuado caricaturas que yo he hecho. Ah, sí. O sea, me acuerdo hace como dos, tres años, un chavo me escribió y me pidió un Groot, el de los Avengers. Ajá. Y me encargó el mini Groot y se lo tatuó. Entonces, ese, ese está ahí tatuado. Y también un chavo me encargó la caricatura de su mascota y también se la tatuó. Pero que yo los tatué, no. O sea, no, jamás me animaría a tatuar a alguien. ¿Porque te quemó la mano o qué? Pues también. No, aparte, pues me la operaron, ¿no? Entonces también quiero que de repente... No, pero no. Imagínate. Que dices, ni como... Oye, Susi, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Este... No, ¿de qué? Como yo te lo dije, yo la verdad es que admiro muchísimo tu trabajo. Eres una fregona. Y qué padre que independientemente de los comentarios que de repente lleguen y como que te hagan sentir como que un poquito bajoneada y demás, acuérdate de toda esa gente, de todas esas miles de personas que nos encanta y que nos fascina tu trabajo. Y uno ya hasta quisiera saber dibujar un arbolito. Uno no es bueno para eso de los dibujos, pero mira, pero para nada. Última pregunta. He visto que también, ahorita que dijiste, que incluso la familia de Tita también te ha pedido trabajos. Él también, yo me imagino que también te ha dado muy buenos consejos, ¿no? Porque es, bueno, yo que ando acá de metiche en tus redes y demás, se ve que tiene una relación también muy bonita. No sé si también él como que te ha ayudado. Fíjate que es muy chistoso cómo lo conocí en persona. O sea, es un crack que yo idolatro desde que estoy chiquita. Y nunca, o sea, sí lo había visto en persona cuando era chiquita, pero ya de grande, pues no. Aparte yo siempre he sido súper ranchera. Así como, o sea, súper ranchera. Y cuando vino a un partido de, que jugaba el, no me acuerdo cómo es, el Flamengo contra el León. Ajá. Él vino a León y todo mundo subía en Twitter, en Facebook, así subían. Ay, me encontré a Tita y mi foto con él. Y yo decía, ¿qué pedo? ¿Por qué todo mundo sale y se encuentra a Tita? O sea, yo no encuentro a mi mamá ni en el súper y ya no se encuentran a Tita en todos lados. Ajá. Y ese día yo tenía que ir a Plaza Mayor a entregar unas cosas y de repente doy vuelta y en un módulo estaba un señor canoso con lentes, siempre he dicho así, con lentes y gorra. Pero yo lo vi y dije, ¿a poco es Tita? Y duré como 20 minutos en decir, si es, no es. Entonces dije, no, todavía no. Me senté en una banquita y dije, me voy a esperar a que hable, pues si hable como portugués, pues si es, si no, no es. Entonces se acercó, yo traía una mochila con una caricatura y se acerca a tirar unas cosas al bote que estaba al lado de mí. Y en eso dije, no, pues es ahora o nunca. Entonces yo volteé y le dije, oye, ¿eres Tita? Y volteé a él y me dice, así es, Milton Queiroz de pesado. Y yo, ah, así yo súper temblando. Y me dice, ¿y tú eres? Y yo, no, pues nadie importante, me llamo Susana y pues soy fan tuya. Entonces me dice, oye, estaba viendo tu mochila, son Bocelli y, y le digo, y Britos. Y me dice, ah, sí, que no sé qué. Entonces le dije que si me firmaba la mochila para hacer una caricatura de él, ahí. Y ya me la firmó, le enseñé una caricatura que traía en el celular de él y me dijo, oye, pues mándamela. Y me dijo, mándamela por WhatsApp y yo, ¿what? Y ya me, me, le digo, no, pues apúntalo. Yo no podía apuntar ni el teléfono, yo estaba temblando y casi llorando de la emoción. Mi niña de 10 años estaba así de León campeón. Y, y desde ahí, o sea, empezamos a hablar. Él me dijo, oye, te invito a comer un día, a ver si nos vemos. Entonces yo pensé que en su vida me iba a volver a hablar. O sea, yo dije, ay, es la amabilidad de una persona famosa y ya. Claro que me habló y me dijo, oye, ¿sabes qué? Me voy a tener que ir de viaje, pero si regreso a León te busco. Y yo, sí, no te preocupes. Yo dije, no, me voy a volver a hablar. Y, y cuando vuelve a venir, me habla para invitarme a un, a un evento que lo hayan invitado a él. Y, y ahí, o sea, lo empecé a tratar. Llegó a venir a mi casa. Nos hicimos muy buenos amigos. Entonces cada vez que viene, este, nos vemos. Igual nada más para un café o saludarnos. Lo llevé a su primer partido de béisbol y estaba feliz. Entonces realmente nos hicimos muy buenos amigos. Y él también es muchos de los que me, porque yo le digo ídolo de ídolos. Entonces él me dice, ahora tú eres mi ídola. ¿Qué? Porque realmente tu trabajo es de admirarse. Entonces, si yo antes era tu ídolo, tú ahora eres mi ídola. Le digo, no, tú sigues siendo mi ídolo. O sea, pero igual es algo que, que, pues yo digo que alguien, es más, aquí tengo una caricatura de él firmada. A ver, me cuento. Que es una que hice. Ay, mira. Ay, qué bonita. Esa la hice para el 70 aniversario cuando ganaron y me la firmó esa vez que vino. Entonces, realmente nos hicimos muy buenos amigos. Este, trato de hablar con él cada vez que puedo. Te digo, esa vez que lo llevé al béisbol. O sea, él me dijo, nunca he ido al béisbol. La verdad es que en Brasil no hay béisbol. Entonces, habíamos quedado de ir a cenar, pero un día no pudo. Y al día siguiente que me habló, yo ya tenía mis boletos para el béis. Y le dije, pues voy a ir al béisbol y me sobra un boleto. Si quieres venir, pues vamos. Y me dijo, ah, va. Paso por ti y vamos. Entonces pasó por mí a mi casa, nos fuimos al béisbol. Y la verdad es que ni dimos el béisbol porque, pues, Pita, en León, en el público. Entonces no nos dejaron ver el béisbol. Sí, yo me volví fotógrafa. O sea, ese día yo creo que es el día que más fotos he tomado. Ni en mi clase de fotografía de la Ibero tomé tantas fotos como ese día. Pero luego lo invitaron a lanzar una bola. Y al día siguiente me invitaron a mí. Entonces, como que con él he vivido también como muchas cosas padres que también te dejan. Y que yo agradezco a mi trabajo poder tener ese tipo de experiencias. O sea, porque acercarme a personas que yo idolatraba. O sea, yo en mi vida me hubiera imaginado ser amiga de Tita. Conocer artistas por mi trabajo. Tener amigos que son famosos también es por parte de mi trabajo. Que, pues, por mi trabajo nos empezamos a llevar. Y la verdad es que han sido muchas personas súper importantes para mí. Cada una que me apoya. Ahorita como se metió Mati aquí al Instagram. O sea, Mati es la campeona de hexatlón. Y no nos conocemos. Pero es una persona que se ha portado súper bien conmigo. Que agradece mi trabajo. Que me manda mensajes diciéndome que le gusta. Que no sabe cuál es su favorita. O sea, todo ese tipo de comentarios son los que me hacen ser como lo que soy. Y tratar de seguir echándole ganas a mi trabajo. Y seguir haciéndolo. Porque en realidad es lo que me gusta. Lo que amo. Y lo que disfruto hacer. Exactamente, Suchi. Y sabes que al final de cuentas. Ese tipo de comentarios. Son los que realmente te tienen que importar. Y los que realmente tienes que quedártelos como que en el corazón. Entonces, el día de mañana que de repente veas un comentario negativo. O lo que sea. Acuérdate de todos los comentarios tan fregones. Que la gente te ha dicho. Oye, eso que te dijo Tita. De que ahora tú eres mi ídola. O sea, la verdad que qué padre. Porque no creas que cualquiera se lo dice. ¿Sí me explico? Y que la gente se abra así también contigo. Y que también te den los consejos. O sea, y que te digan también bonitas palabras. O sea, la verdad es que. Obviamente es como tú dices. Debido a tu trabajo. Porque sabemos lo talentosa. Lo fregona que eres. Y que puedes llegar a ser todavía más. Y estoy segurísima. Que en unos dos años. Si no es que menos. Vas a tener esa tienda que tanto dices. Con varios artículos. De tu marca. De tu firma. Vas a ver que sí. Y ahora sí que todo lo que te propongas. En verdad. Si tú ya lo viste. Que a pesar de que el profe que te decía. Que no ha dibujado así. Ve. Todo lo fregón que dibujas. Ahora sí de que mira. Mejor calladita. Y demostrándolo con tu talento. Porque eres una fregonzaza. La verdad. Dice por acá. Hay que tomar solo los comentarios positivos. Los negativos. Hazlos a un lado. Eres un artista increíble. Sutsi. La verdad que sí. Dile aquí a la gente. Por favor. Dónde te puedes seguir. Dónde puedes checar tu trabajo. Por si en algún momento. También a ellos se les ofrece. Ya sea para. A nivel personal. O a lo mejor. También alguna empresa. Alguien que esté trabajando también. Por acá. Uno no sabe. ¿Verdad? Que se ponga en contacto contigo. ¿En dónde? Pues todas mis redes sociales son Sutsi World. Así como está mi usuario. En Facebook. En Twitter. En Instagram. Generalmente donde más contesto. Es en Instagram. Y en Facebook. Porque es como más fácil. Con los mensajes. O mi correo es igual. SutsiWorld. Arroba. E-mail. Punto com. Y pues ahí trato de responder. Lo más rápido posible. Y con buena gana. Eso. Perfecto. ¿Algunas palabras que le quieras decir a la gente. Que se estuvo conectando. Para verte y conocer un poquito más. Acerca de ti. No. Pues que muchas gracias a todos. O sea. Realmente como te dije. Al principio. Si me afectaban demasiado. Los comentarios malos. Pero. Pero como te digo. Aprendes a. A. A tomarlo de quien viene. Entonces. Agradezco a toda esa gente. Que se conecta. Y que me dice. Cosas bonitas. Que. Que les gusta mi trabajo. Que están ahí apoyándome. Porque también. Todos ellos son los que hacen. Y que yo me dé a conocer más. O sea. La mejor publicidad. Es la gente que te apoya. La gente que está ahí. Hay gente que me escribe de. Yo. Te sigo desde el dos mil. Diez. Y yo digo. Bueno. En el dos mil diez. Ni la página tenía. O sea. Pero era como. Como. O sea. Toda esa gente. Que te apoya. Desde siempre. O sea. Si lleven un día. Siguiendo mi página. En que me digan. Me gusta tu trabajo. La verdad es que yo lo valoro. Bastante. Porque eso es lo más importante. O sea. Valorar. Todos los comentarios buenos. Así es. Ignorar los malos. Porque a veces. Aprendes también. De los malos. Aprendes. A que no tienes que. Tomar en cuenta. A la gente envidiosa. O a la gente que. A lo mejor no está feliz. Con lo que ella hace. Y trata de molestar a otro. Exactamente. Y a seguir preparándose. Uno. Y decir. Mira. Yo sé lo que soy. Yo sé lo que valgo. Y sé que. Todo está bien. Ahora sí que tú no te preocupes. Eres una. Buena. Ahora sí que se preocupen los demás. Misus. Si no manches. O sea. No sé lo que le sigue. No. Te digo. Ya quisiera uno. Hasta hacerse un dibujito. Y pues. Nomás para uno. Un arbolito. Para llevárselo. Mira. Así está. No. Es que eso es un talento. O sea. En verdad. Eso es un don. Uno ya nace con eso. Bueno. Puede que a lo mejor. Igual conforme pase el tiempo. Lo vayas trabajando más. Pero. Tú ya naciste con eso. Eres una fregona. Nada más quiero saber. Para decirle a la gente. Por ejemplo. Si tú realizas alguna caricatura. La pueden hacer en taza. Alguna también playera. También la pueden imprimir. En varios artículos. Sí. O sea. Yo generalmente. Cuando me encargan algo. Les digo que les mando yo la caricatura. En un formato. Tamaño un poco como doble carta. Ajá. Este. O sea. Yo se los mando digital. Entonces ellos ya. Si quieren una playera. O sea. A lo mejor yo se los puedo. Como poner al tamaño que ellos necesiten. Ok. Si hago tazas. Nada más que pues. Mucha gente de las que me buscan. No son de León. Entonces. Les sale más caro que yo se las mande. O sea. Te digo. Ya con la tienda. Si yo tuviera una tienda. Pues. O sea. O con. Ya sería como. Ahora si yo hago el producto. Y ya. Pues. Tienen los costos. Pero ahorita para como los hago. En realidad. Siento que les sale mucho más barato. Si me encargan. Su caricatura personalizada. Yo se las mando. Digital. Y ellos los pueden imprimir. Cuando son dibujos. Que ya tengo hechos. Así como el León. O los del béisbol. O artistas. De hexatlón. Que son muchos de los que me encargan. Este. Eso sí. O sea. Eso sí. El producto lo imprimo yo. Y yo te lo mando. Ok. Porque. Porque luego les quitan la firma. Y eso tampoco está padre. Es unas cosas que mucho. Me han pasado. Me ha pasado mucho. Que agarran mis caricaturas de Instagram. Y les borran la firma. Y yo a veces los. Quemo. Por así decirlo. Así de. Ay oye. No se vale que les quiten la firma. Y lo todo es que me terminan insultando a mí. Que porque. Yo los quemo. Entonces. Entonces les digo. Pues. Me dice la gente. Es que a lo mejor no lo hicieron con esa intención. Le digo. Lo hicieron con toda la intención. Porque agarraron mi caricatura. Y la editaron. Y la borraron. O sea. Eso es con toda la intención. Ah claro. Si lo hubieran querido agarrar nada más. Pues agarras tal cual. Y la imprimes. Con todo y firma. Y con lo del. Le digo. Pero no. O sea. Le borran mi firma. Le borran mi logo. Le digo. Eso es plagio. Pero me terminan insultando a mí. Que ya a veces no sé si decirles algo. Ay. No puede ser. Pero no. No hay una forma. Por ejemplo. Que le pongas la firma. Y que no se la puedan quitar. No. O sea. En computadora no puede hacer lo que sea. O sea. Si te fijas. A veces les pongo. A partir de mucho. O sea. De que me robaron unas caricaturas. Y se las llevaron a otros. Les puse como una marca de agua. Y aún así las imprimen. Lo único que hacen. Es hacerla borrosa. Para que no se entienda lo que dicen. Entonces. Me ha pasado mucho. Y. Y he hablado hasta con abogados. Y yo tengo registrada mi marca. Es lo que te iba a preguntar. Ya la registraste entonces. Sí. Yo tengo registrada la marca. Pero. He hablado con abogados. Y me dicen. Es que tienes que registrar cada caricatura. Si registro cada caricatura. No. Si no me pagan. Menos voy a andar registrando. ¿En cuánto no te va a salir? Imagínate. Registrar cada caricatura. No. Pero. Sí. La primera vez que fui. Este. La primera vez que fuiste. ¿Qué? Que la primera vez que tuve un problema. Fui con un abogado especialista en eso. Y me decía. Es que hay una forma de registrar por catálogo. Pero te dejan registrar 300. Le digo. Esas no las hago. O sea. No son ni la mitad. De las caricaturas que tengo. O sea. Tendría que registrar miles de caricaturas. Entonces. Me decía. Es que. Yo. ¿Cómo voy a saber cuáles son las que me van a robar? Y yo le digo. No voy a registrar. Y como. Ah. Estas sí me la van a robar. Pero. La verdad es que. Trato de ponerle mi firma. Lo único bueno que yo he sacado de mucho de esto. Es que la gente reconoce ya mi trabajo. Exacto. Si hay gente que me dice. Oye. Es que esa caricatura es tuya. Oye. Esa caricatura es de Suzy World. O sea. Si la suben otras cuentas. La gente me etiqueta. O la gente me escribe. La verdad es que muchos famosos también. Pues ya me conocen. Entonces también ya saben que no. Que no es de la otra persona. Si no. Exacto. Si no que es la tuya. Entonces. Eso también está padre. ¿Sabes quiénes me dieron a conocer un montón? Los Jonas Brothers. Una vez etiquetaron una caricatura mía. Y ese día no pude dormir. Porque no dejaba de sonar mi teléfono. Guau. Y los Jonas no me etiquetaron. O sea. Los Jonas subieron mi caricatura. Y la gente me escribía. ¿Ya viste lo que subieron los Jonas? O sea. Reconocieron tu trabajo sin etiquetarte específicamente. Sino que la gente ya dijo. Mira. Esa es la de ella. Guau. Sí. Entonces eso está padre. Claro que está padrísimo. Imagínate. Ahora sí que. Uno puede llegar a donde uno se lo proponga. Y como te lo dije. Si tú realmente. Ese es uno de tus sueños. Poner tu tienda. Así va a pasar. Y así va a suceder. Y ya este. Tú ahora sí que. Enfócate solamente en cosas positivas. En las cosas bonitas que la gente te diga. Y deja que tu trabajo hable. Porque tu trabajo es increíble. En verdad. Eres buenísima. Como te lo dijimos. Muchas gracias. Y aparte eres panza verde. Ay. Es que es lo mejor. Somos paisanas. Somos paisanas. Pues por eso. Te voy a invitar a la inauguración de mi tienda. Para que tú cortes el listón. ¡Conte eso sí! Ya lo dijiste. Ya te dijo Susie aquí. Sí. Me quedan 40 segundos. Casi casi ya. Para que se corte esta transmisión. Pero ya lo dijo. Nos vemos en dos años. En su tienda. Yo voy a cortar el listón. Chin si no Susie. ¡Conte! Ahí está. Ahí está. Ya quedó. Ya quedó. Mis Susie hermosa. Un besote. Igual. Muchas gracias Grecia. Y muchas bendiciones. Y que te vaya increíble. Siempre. Toda la vida. Muchas gracias. Igualmente. Un abrazo Grecia. Bye. Bye.